Mi trabajo consiste en el arreglo de las habitaciones de los clientes, la ropa, cuando entra el cliente que se encuentre todo ordenado, todo limpio y como si estuviese en su casa. Cuando llega allí a la habitación que se lo encuentre todo recogido, arreglado y limpio. Estás súper nervioso porque lo que quieres es llegar a planta y que ya tengas clientes para poder hacer las habitaciones que estén fuera y rápido que no, si los clientes no salen rápido, pues claro, a ti el tiempo se retrasa un montón. Entonces claro, todo ese tiempo que hemos estado a lo mejor limpiando pasillos o haciendo otra cosa, lo tenemos que recuperar en las habitaciones. Y claro, tienes que ir corriendo todo lo que puedas, al máximo. El departamento de piso es el departamento donde continuamente estás corriendo, es donde entras corriendo y terminas tu jornada corriendo. Y en muchos casos, como son números de habitaciones y donde la exigencia de la limpieza, el que tienes que terminarla, pues es corriendo continuamente, todo el día corriendo. Incluso para dejar habitaciones terminadas, pues se alarga la jornada más de las ocho horas. Yo he estado de baja en dos ocasiones por estrés, porque vamos, tenía un estrés, vamos, incontrolable, vamos, es que ibas con una velocidad pues tremenda y perjudicada en todo, con la familia y con todo el mal humor que tienes. Y claro, llegó un momento en que me tuve que dar la baja porque ya hasta se me olvidaban las cosas. Entraba en una habitación y ya no sabía si había puesto otra cosa, estaba pensando todo el tiempo en el trabajo que tenía y que no iba a llegar, que no iba a llegar a terminar el trabajo y hasta se me olvidaban las cosas. Tenía que entrar en la habitación por dos o tres veces para comprobar si efectivamente estaba todo hecho. Yo ahora mismo tengo tratamiento de depresión. Mi compañera, la gobernanza también. También, o sea que hasta hoy lo tenemos. Por todo eso. ¿Por qué? Porque siempre hemos hecho, no más de lo que debíamos, pero como hemos implicado tanto, yo hablo de nosotros aquí. O sea, entonces es como si fuera tuyo y entonces... Das, 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 das. Bueno, es que llevas toda una vida aquí. Claro, es que me he criado aquí. Cuando tú llevas ese estrés de que quieres terminar tu trabajo, de que continuamente estás mirando el reloj, sabes que la exigencia es hacer una habitación que esté perfecta, pero no tienes tiempo y continuamente vas mirando el reloj, entras en una habitación donde está todo desordenado y tienes 15 minutos y no puedes terminar en 15 minutos. Entonces, eso te está causando un estrés continuo, que al final las camareras son problemas músculo-esqueléticos y problemas de estrés, ansiedad, derivados de los ritmos de trabajo que llevas tan fuerte. Siempre nos están exigiendo más, más y más. Siempre están diciendo que tenemos que trabajar más y que no, que no es suficiente. Que en otros hoteles hacen bastante más habitaciones y claro, es una opresión de todos los días. Que más habitaciones.